Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas y hoy día muy muy top porque ya hay nuevo evento, se llama Raptor Rage y como veis tiene 10 cajas nuevas en el video del día de hoy, vamos a abrirlas todas a ver cual es la mejor Os recuerdo que con el código black recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins Recordar, mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal Así que vamos al lío chicos y chicas, que ganas tenía de nuevo evento como siempre, haremos apertura normal y luego haremos batalla de cajas Empezamos con la de 7,30 dólares que tiene el nuevo AK que es una auténtica maravilla y tiene pegatinas, primera vez que combinan pegatinas con armas Me gusta lo que veo, me gusta la innovación Keydrop, así que venga vamos a ver si nos toca algo que merezca la pena Abriré 10 cajas de, bueno, la primera tanda que son las más baratas y ya luego abriremos poquitas menos porque hay cajas muy 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 caras Bueno, las se ven 4 a 4, no están nada mal, 6 dólares, pero el resto la verdad que nos ha dejado bastante tiesos Vamos a pasar a la de 16,85 dólares One loan se llama, vamos a ver lo que contiene, la de Zeridra, la Prince Dean Bloodshot, la Case Harden Hostias, esta caja está bastante bastante cargada, eso sí, si nos toca algo, si no, la cosa está tiesa Bueno, nada mal, ¿no? 31 dólares, 31.16, hostia puta Bueno, me voy a guardar el AK, esta caja va volando, ¿no? Primera apertura muy buena, nos hemos doblado en dos de ellas Y esta creo que va a estar bastante más tiesa Sí, la verdad que sí, hostia, bueno Una de cal y una de arena Pero coincidiréis conmigo que esta caja es mejor que la anterior Ahora vamos a la de 31 dólares Esto ya pica bastante ¿Qué tenemos por aquí? La Cobalt Reinstruction Bloodsport Tenemos a Simob, Vulcan Pero veo que los estados son bastante malos, ¿no? Por el valor de las skins Bueno, vamos a darle un par de intentos a ver si nos da alegrías Eso sí, si veo un arma que sea la hostia No me voy a fiar Porque he visto, como veis, que los estados no son los mejores La caja no me convence, ¿eh? A no ser que suelte un cuchillardo Vamos a ver la Wildfire ¿En qué estado está? 79 dólares No está nada, nada mal Nos ha hecho doblarnos en esta caja Pero el resto, como habéis visto, bastante pobre Bueno, aquí ya empieza el festival, chicos y chicas 70 dólares La voy a abrir en tandas de 3, ¿no? Porque estas ya son palabras mayores Aquí sí que aparece la Vulcan en muy buen estado Ice of Horus ¡Wow! Esta caja tiene muy, muy, muy buena pinta Vamos a ver lo que nos da La Wildfire y poquito más, ¿no? 49 Bueno, voy a vender todo Y vamos a probar una segunda tanda A ver si se porta mejor, chicos y chicas Porque la Golden Coil Pero parece que está en mal estado 29 dólares ¡Ay, ay, 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 ay! De momento la que más me ha convencido Es las de 16, ¿eh? Vale, 120 Voy a abrir en tandas de 2 Porque esto, como veis Es que te puede meter una hostia Loca, 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 loca 240 dólares, chicos y chicas En esta Zephyr Raptor Que nos da una cántico de fuego Y una Neo Noir Uf, espero que las batallas de caja Vayan mejor, ¿eh? La verdad es que estamos perdiendo bastante dinero En estas batallas Bueno, vamos En esta apertura, perdonad Vamos a la última Vamos a la de 333 Que evidentemente es la más cara De toda esta... De todo este nuevo evento Y como veis, Cugnir La gola... La haul Sería una barbaridad Poseidón, por supuesto Que no me deje, tío Que son la última caja ¡Hunter! Se llama Cazador La última caja A ver, depende del estado Puede ser bueno No tan bueno Joder, ¿cómo vamos? Joder Ok Pues es una batalla De 1599 dólares Y voy a poner el modo Underdog Porque hoy No me está dando Absolutamente nada Pero espero que con esta batalla Ya veamos Que caja Es la mejor batalla De 15 cajas En total Así que venga Vamos al lío De momento La caja de 16 dólares No está dando grandes cosas Este es sacático de fuego Le va a hacer remontar Ok Recordamos que la batalla Underdog El que menos dinero Consiga Me da una príncipe Mamma mía El que menos dinero consiga Es el que se lleva Toda la batalla Chicos y chicas Por lo tanto Muy importante Que todo lo bueno Se lo lleven El bot Eva Y el bot Waffle El bot cofre Venga va Esa wildfire Es una maravilla Nos permite Que nos adelanten 80 pavos Pero la de 16 dólares Ha dado la de selical Y poquito más Joder La de 30 horas La ha dado una príncipe Mucho mejor La de 30 horas Pasamos a la de 70 Como digo chicos y chicas Pues fijaros Lo que me ha tocado a mi En cualquier caja Esto se puede volver Muy loco Fijaros Esa Vulcan De ahí 230 dólares La de 120 Está dando O sea Está la de 70 Perdonar Está dando locuras ¿No? Ok 31 45 Nos sacan 250 dólares Pero lo dicho Esto se puede Hostias Cuidado la de la izquierda Del todo 262 Sabía que valía mucho Esa vp Tío 120 dólares La caja Chicos y chicas Le da un flip knife Autotronic Menos mal Porque pintaba Que ya íbamos A superarles Venga va Aquí se ha portado Muy mal 48, 29 16 y 16 En una caja De 120 dólares Pues chicos y chicas Esto está empatado Prácticamente Esto se decide En la caja Más tocha De toda la página Que barbaridad ¿Cómo me da Todo eso? ¡Eh! ¡Oh! 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 ¿Qué? 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 ¿Qué le ha dado? ¿Viene Valware? Ese es el comeback más épico que he hecho en mi vida Más que el de la Wild Lotus ¿Y qué nos ha dado? ¡Hostias! ¡Hostias! No sé si sacarla, eh Es muy buena skin Yo como sabéis El objetivo que tenía Era Lo dije en el vídeo el otro día Y lo podéis ver Eh... Dragon Lore Wild Lotus Por supuesto La Hall En Factory New En Factory New No me gusta tanto Luego puse Eh... El Auhaki Jabara Y ahí paré Si no recuerdo mal Ahí paré Dije que esa es la más importante Si la Fire Serpent Nos dije que dudaba Hacedmelo saber en los comentarios Si creéis que es un arma Que debería tener en mi colección Espero de corazón Que os haya gustado el vídeo Espero que hayáis disfrutado Y nos vemos Mañana con mucho más O esta tarde ¡Chao, chao! Moneyline I'ma run it every time Give me mine Going up Need no decline Moneyline I'ma run it every time